La nieve pinta la montaña de huella que seguimos y la soledad un reino y la reina vive en mi pendiento tuje y la montaña un misterio con una tenenta en mi salio lo que hay en ti no dicen hue o la chica su dente debe hacer no va a quitar mi corazón ya se abrió Let it go, let it go no puedo juntarlo más let it go, let it go